Bienvenidos sean estimados alumnos, audiencia, a otro video más de patología médica. Mi nombre es el Dr. Paul Eric y vamos a continuar con nuestra segunda parte de lo que es la inflamación. En el video anterior habíamos platicado acerca de unas sustancias químicas bastante interesantes que se conocen con el nombre de los mediadores de la inflamación. Los mediadores de la inflamación van a generarse a partir de células o ya sea a partir de proteínas que están circulando en sangre, cortesía del hígado principalmente, las cuales al reaccionar ante ciertos estímulos van a permitir que se desencadene una respuesta inflamatoria y también pueden a su vez esos mediadores inflamatorios llamar a otros mediadores para potencializar aún más su reacción. Cabe mencionar que los mediadores de la inflamación como sustancias químicas poseen una vida media breve lo que permite que sean fácilmente controlables y no que estén actuando durante mucho tiempo ya que una respuesta inflamatoria persistente resulta dañina para el cuerpo humano. Ahora bien, en base a su origen podemos clasificar a esos mediadores de la inflamación como aquellos que son de origen celular, que es donde vamos a tener anasaminas vasoactivas, derivados del ácido araquidónico, factor activador de plaquetas, el famosísimo óxido nítrico, las citocinas, etc. Y aquellas que van a derivar de proteínas que armó el hígado previamente y que ahora se encuentran nadando en el plasma de la sangre esperando a ser activadas como ocurre con el famoso sistema de encomplemento que pertenece al sistema inmunitario innato y con la cascada de la coagulación. Aquí en esta tabla vamos a tener las acciones de los principales mediadores de la inflamación. De manera, para que no nos ternemos mucho, esto ya no pueden consultar en su libro. Básicamente, cada mediador de la inflamación va a participar ya sea para favorecer una vasodinatación, ya sea para aumentar la permeabilidad vascular o ya sea para activar la quimiotaxis de los neococitos. Es decir, cada una de ellas va a participar para favorecer alguno de los tres componentes esenciales de la inflamación. Y en las respuestas inflamatorias puede actuar más de un tipo de mediador. Lo forzosamente tiene que ser uno solo. Ahora bien, existen ciertos mediadores que tienen una importancia muy importante desde el punto de vista fármaco. Importancia muy importante, disculpen. Tienen una importancia trascendental desde un punto de vista farmacológico, como por ejemplo, los derivados del ácido araquidónico. Existen una serie de fármacos en el mercado de venta libre que son los famosísimos AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, como por ejemplo, naproxeno, ketoronaco, endicropenaco. Todos ellos son medicamentos de una misma familia y que comparten en común que van a inhibir uno de los derivados del ácido araquidónico, que es un mediador de la inflamación, que va a ser precisamente a la familia de las prostagrandinas. Al inhibir una enzima, que en este caso es la COX-2, que es la que se encarga de hacer la conversión de ácido araquidónico a prostagrandina, que es un potente mediador de la inflamación, si yo tapo esta ciclooxigenasa o COX-2, voy a conseguir de esta manera que ya no haya mediador de la inflamación. Y si ya no hay mediador de la inflamación, pues obviamente ya no va a haber ni dolor, ni aumento de volumen, ni ninguno de los aspectos clínicos que habíamos visto. Es por ello que estos medicamentos son muy buenos para desinframar, porque participan inhibiendo este aspecto. Así como este ejemplo que les estoy presentando ahorita, así hay una serie de fármacos en el mercado que están orientados precisamente para revertir la inflamación, ¿sale? Por eso es importante que ustedes lo sepan. Ahora, cuando ocurre una inflamación, ¿cuáles son los caminos que puede llegar a ocurrir? Es decir, ¿cuáles son los desenlaces posibles? Es como que si fuera un juego, un videojuego donde puedes obtener cuatro finales diferentes en base a las opciones que tú tienes. Imaginemos que tenemos una lesión, ¿no? Que puede ser resultado de una infección, puede ser resultado de una isquemia, puede ser derivado de un agente patógeno como una toxina, puede ser un mecanismo de daño físico, químico, un traumatismo, ¿sale? Cualquiera que sea en origen, esta lesión va a desencadenar la liberación de mediadores de la inflamación y con ello se va a desencadenar una respuesta inflamatoria aguda, que va a estar caracterizada por la vasodinatación, el aumento de la permeabilidad y la migración neococitaria, ¿sale? Los neococitos que se van a salir del interior del vaso hacia los tejidos en busca de margen. Ahora bien, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Cuáles son nuestros cuatro finales? Final número uno, final bueno, digamos así. El final más bueno de todos es la resolución. Es decir, se logró eliminar el estímulo lesivo y como eliminamos el estímulo lesivo, se dejaron de producir mediadores de la inflamación y esto hizo que se revirtiera la vasodinatación, que ya no se hiciera permeable y que ya no se llegaran sañando más leucocitos al tejido. Y al mismo tiempo se activaron células para que se regeneraran y que de esta manera sustituyeran a las células que murieron durante este evento. y de esta manera se recuperan a función normal sin que quede ninguna secuencia. ¿Sale? Ese es como que el final más bonito de todos, cuando hay una resolución completa de la respuesta inflamatoria. Ahora bien, siguiente final no tan bueno. Que cuando van a enfrentar a la lesión, se trate por ejemplo de un agente patógeno o de un cuerpo extraño que no puede ser destruido de una manera tan fácil. Lo que va a obligar a que nacen unas inmunitarias tengan que desencadenar respuestas más agresivas que pueden llegar a dañar tejidos adyacentes. Es decir, imagínense que tenemos a un ladrón y que se está enfrentando contra un policía, pero el policía está usando lanzacohetes para poder matar al ladrón. Sí no va a poder eliminar, pero va a causar muchísimo daño en los edificios que hay acerca. ¿Sale? Y esto mismo va a condicionar la formación de un absceso. ¿Sale? Que va a contener pus, que es el resultado de toda esta secreción de sustancias que se están liberando para poder combatir a la gente. Pero igual, en fin de los casos, va a haber una eliminación del agente causal. Solamente que ¿cuál va a ser la diferencia entre la cicatrización y la resolución? Que en la resolución no quedó ninguna secuenda, todo quedó tan cual como estaba. Pero en la cicatrización, como hubo formación de abscesos, como el agente lesivo se resistió a ser eliminado, pero al final a las cansadas sí murió, queda mucho tejido destruido, y ese tejido destruido va a tener que ser reemplazado por otro tipo de célula diferente al tipo de tejido original. Es decir, imagínense que se hace un agujero en su pantalón y que le ponen encima un parche. El parche no está hecho de la misma tela que era su pantalón, pero peor es nada. Ah, bueno, eso es una cicatriz. ¿Sale? Cuando vamos a tener en crecimiento de células, las que no deberían de estar ahí, pero pues alguien tiene que componer ese renajo que quedó después de toda la destrucción que hubo antes. Y esto se conoce como fibrosis. ¿Sale? Y por lo general, un tejido que sufre una fibrosis va a tener una pérmida ya sea parcial o total de la función que tenía. Por ejemplo, si fue, estamos hablando a nivel de corazón, y que sufrió un infarto, y la isquemia causó una respuesta cicatrizal, pues esa cicatriz que queda no tiene la misma capacidad que tiene el músculo cardíaco. Así que esa parte del corazón ya no se va a mover, lo que puede ya condicionar insuficiencia cardíaca a nuestro paciente. ¿Sale? Ahora, ¿cuál sería? Este sería un final malo. ¿Sale? Ahora, ¿cuál sería otro final malo? La inflamación crónica. Es decir, el sistema inmunitario está haciendo todo lo posible para eliminar a la gente causar, pero no lo logra eliminar, nomás no puede. ¿Sale? Y esto hace que la respuesta inflamatoria, que normalmente debe de ser de días, ahora le lleve meses o incluso años, haciendo que el tejido esté sufriendo constantemente un proceso de destrucción, regeneración, destrucción, regeneración, lo que lo termina desgastando y haciendo que pierda su forma que tenía originalmente. ¿Sale? Esto es muy frecuente con infecciones virales, como por ejemplo, un virus de hepatitis B. Vamos a tener infecciones crónicas, como por ejemplo, una brucelosis, una sífilis, lesiones persistentes. Existen algunas bacterias que son muy difíciles de poder eliminar. Algumicobacteria tuberculosa y enfermedades autoinmunitarias, que ya las veremos en nuestra siguiente unidad. ¿Sale? Así que ahorita todavía no me adelanto. Nada más tengan en mente que las enfermedades autoinmunes causan inframación crónica. Si de puro chiripazo la inframación crónica se llega a resolver, va a terminar causando también una fibrosis, ¿sale? Lo que pues es algo negativo. Por lo tanto, si se dan cuenta, nada más tenemos un final bueno y tres finales malos. ¿Sale? Ahora, ya habíamos mencionado anteriormente que el mecanismo esencial, los componentes esenciales de la inframación son todos iguales. Sin embargo, existen ciertas condiciones que pueden hacer que algún tipo de inframación sea un poquito diferente uno de otro. Y es ahí donde nosotros vamos a llegar a los patrones morfológicos de la inframación. Los patrones morfológicos de la inframación nos podemos clasificar como de la inframación aguda o de la inframación crónica. En este caso, vamos a empezar viendo lo que van a ser los patrones morfológicos de la inframación aguda. ¿Sale? Y es que las características morfológicas de todas las reacciones inflamatorias agudas van a ser la dinatación de los pequeños vasos, el retraso del flujo sanguíneo y la acumulación de los neococitos y del líquido en el tejido extravascular. ¿Sale? Sin embargo, es frecuente que sobre estos patrones generales a veces se superpongan patrones morfológicos especiales que van a depender de la gravedad de la reacción, la causa que tiene y el tejido o el lugar que está afectando concretamente. ¿Sale? En que se pueda reconocer estos patrones que muchas veces son macroscópicos, pero que siempre van a tener componentes microscópicos evidentes, es con frecuencia que nos van a aportar datos fundamentales para poder establecer un diagnóstico. Es decir, hay algunas enfermedades que causan patrones morfológicos específicos, ¿sale? Los patrones morfológicos que vamos a tener en la inflamación aguda van a ser el ceroso, el fibrinoso, los abscesos y las úlceras, ¿sale? Vamos a empezar primero con lo que es la inflamación cerosa. La inflamación cerosa va a caracterizarse por la extravasación de un líquido poco espeso que por lo general va a derivar de plasma o de la secreción de alguna célula que estaba cercana a ella y esto va a condicionar la aparición de ampollas, ¿sale? Así como ocurre, por ejemplo, con la presencia de la quemadura o así como puede ocurrir con algunas infecciones virales, ¿sale? Este tipo de inflamación por lo general se va a situar ya sea dentro o inmediatamente debajo de la epidermis de la piel, ¿sale? Y por lo general las inflamaciones cerosas cuando están ocupando poca superficie corporal no llegan a ser, no llegan a causar complicaciones importantes en pacientes, ¿sale? Son fácilmente reversibles. A menos que se esté tratando de quemaduras muy extensas o que estén comprometiendo algunas partes especiales del cuerpo como la cara o los genitales, entonces sí puede llegar a dejar secuenas, ¿sale? Ahora bien, nuestro siguiente tipo de inflamación va a ser la inflamación fibrinosa, ¿sale? La inflamación fibrinosa es muy vista en infecciones y en enfermedades autoinmunitarias y muy a menudo nos va a dejar complicaciones. ¿Por qué? Porque la inflamación fibrinosa va a ser el resultado de la sustitución de un tejido original por otro tejido hecho de fibrina, lo cual es una cicatriz. ¿Ven qué? Les acabo de platicar que cuando la inflamación fracasa y tenemos un final malo, va a terminar dejando cicatriz. El problema de esta cicatriz es que no reemplaza adecuadamente al tejido original, lo que condiciona que haya una pérmida de la función parcial o total. En esta imagen tenemos un pulmón que está fibrosado, ¿sale? Es decir, esto es un pulmón, pero en pulmón sufrió un proceso inflamatorio tan severo que dejó muchísimas cicatrices como parte del resultado de la inflamación. Y en pulmón se supone que debe de ser elástico, pero este tejido cicatrizal que ha reemplazado muy buena parte de parenquima pulmonar no tiene esa capacidad elástica, es como que medio queso. Por lo tanto, nuestro paciente va a quedar con secuencias respiratorias, va a ser un paciente que va a caminar un par de cuadras y se va a fatigar. ¿Sale? ¿Cómo qué tipo de situaciones nos puede causar esta fibrosis pulmonar? El tabaquismo o algunas infecciones respiratorias severas. Actualmente se ha visto que muchos casos graves de COVID-19 que tuvieron aparentemente una resolución quedan como secuenas con grados variables de fibrosis pulmonar. Ahora, vamos con el siguiente tipo que es la inflamación supurativa o purunenta que causan los famosísimos abscesos. ¿Sale? Acuérdense cómo se escribe absceso porque casi siempre lo escriben mal. Los abscesos van a ser cantidades enormes de un exudado que va a contener abundantes neutrófinos y proteínas que se conoce con el nombre de pus. ¿Sale? La pus se ve de ese color amarillento y espeso porque tiene una cantidad muy rica en proteínas y también tiene a los neutrófinos junto con el agente causante que están matando. O sea, es como un licuado de todos los cadáveres de los neutrófinos que acaban de pelear, de un agente patógeno que también se está muriendo y de todas las proteínas que también se están usando, ya sea como mediadores de la inflamación o ya sea como mecanismo de inmunidad humoral para contrarrestar al agente lesivo. Ahora bien, a medida que se va formando un absceso, va quedando atrapado por una pared que va a estar hecha de unas células llamadas fibrobrastos. Estas células terminan creando como una cápsula, lo que hace que nuestro absceso se quede encerrado como que se fuera una burbuja con toda esa pus por dentro. Los abscesos pueden llegar a generar complicaciones principalmente por dos tipos de mecanismos. Principal mecanismo por destrucción del tejido celular adyacente. Si se dan cuenta, el absceso, conforme vaya acumulando más pus por dentro, va creciendo cada vez más y cada vez más, destruyendo al tejido adyacente a su alrededor. El siguiente mecanismo es por una compresión a vasos sanguíneos u otras estructuras adyacentes que puede llegar también a generar más daño. Y al rato ya no vamos a tener únicamente un absceso, podemos tener otros. Por lo general, los abscesos van a ser causados por la invasión de la siembra profunda de un grupo de bacterias que se conocen como bacterias piógenas. Las bacterias piógenas muy a menudo son gran positivas. Son las que causan principalmente la formación de estos famosísimos abscesos que en el ambiente popular se les llama también nacidos, ¿sale? Pero pues obviamente ustedes como personas de salud no deben de poner nacidos en la nota, ¿no? Sí le pueden decir a 100 pacientes para que les entienda, ¿no? Pero no es lo correcto. Ahora bien, por último vamos a tener otro patrón que es el de las úlceras, ¿sale? Un patrón úlceroso va a ocurrir cuando se haya una muerte de una buena cantidad de células, pero que esta muerte celular ocurrió en la superficie de un tejido, es decir, en un tejido epiteneal. Como se está muriendo una porción del tejido epiteneal, deja descubierto el tejido conjuntivo que hay debajo y a eso nosotros le vamos a conocer con el nombre de úlcera, ¿sale? Por lo tanto, las úlceras casi siempre van a aparecer ya sea en la mucosa, como en la mucosa oral, en la mucosa gástrica intestinal, geniturinaria, y en la piel, ¿sale? Son bastante frecuentes también en la piel. Ahora bien, acá tenemos por ejemplo en la imagen un tipo, el mejor ejemplo de la ulceración que es nuestra úlcera péptica gástrica, ¿sale? Cuando ocurre una úlcera ya sea gástrica del estómago o duodenal, de la porción del duodeno del intestino delgado, va a ser el resultado de una respuesta inflamatoria de la superficie, ¿sale? Ya sea porque se está quemando la superficie de la mucosa o ya sea porque los mecanismos que permiten que haya una protección del propio ácido gástrico del estómago, no están funcionando adecuadamente, lo que hace que se esté exponiendo constantemente y que se desarrolle esta pérdida de continuidad del tejido. Ahora, vámonos con lo que es la inflamación crónica. Ya habíamos practicado que por lo general debido a la escasa vida media de los mediadores de la inflamación, de los neococitos, y que existen sustancias antiinflamatorias, no es común que una inflamación sea muy duradera. Por lo general las inflamaciones duran poquito, es decir, son agudas. Sin embargo, cuando la respuesta ante una lesión continúa y continúa y no se puede eliminar, es ahí donde aparece la inflamación crónica, que es una respuesta inflamatoria sostenida que dura semanas, meses o hasta años y que tiene como resultado lesiones tisulares y alteraciones de la morfología del tejido que está comprometiéndose debido a los constantes procesos de daño-regeneración. Daño-regeneración. Las principales causas de una inflamación crónica vamos a tener infecciones persistentes, enfermedades autoinmunes y la exposición prolongada a agentes tóxicos. Infecciones persistentes. Por ejemplo, un paciente tiene tuberculosis y no se ha tratado y lleva así por meses, va a desarrollar una respuesta inflamatoria crónica en su parenquema pulmonar o incluso en alguna otra parte de su cuerpo. Con ese químico bacterión tuberculosis se puede ir prácticamente a cualquier parte del cuerpo humano. Enfermedades autoinmunitarias. El propio cuerpo está confundido y se está atacando a sí mismo. ¿Qué tragedia? Por lo tanto, como se está atacando a sí mismo, nunca va a poder eliminar a la gente causada hasta que nos mate. Así que va a ser una respuesta crónica. Siguiente. Exposición prolongada a agentes tóxicos. Que compré mi casita de Infonavit y me costó solo 50 mil pesitos. Ah, pero es que me dijeron que en techo tenía algo así como asbesto. Pero creo que no me va a hacer nada estar respirando asbesto durante toda mi vida. Pues resulta que sí te va a hacer algo y estás exponiéndote prolongadamente a un agente tóxico, a una sustancia química y esto te va a desencadenar una respuesta inflamatoria crónica que en este caso sería a nivel pulmonar y el sistema nervioso. Ahora, si nosotros comparamos bajo un microscopio las distintas respuestas inflamatorias, vamos a ver características muy particulares de cada una. Bueno, aquí vamos a tener la respuesta inflamatoria aguda de un alveolo. ¿Sale? Acuérdense que el alveolo es la porción funcional que realiza el intercambio gaseoso en el sistema respiratorio. ¿Sale? Ahora bien, ¿qué vamos a apreciar acá? Vamos a ver que hay una acumulación importante de células que van a corresponder a neutrófilos. ¿Sale? Acuérdense que los neutrófinos son las primeras células que van a llegar a defender al cuerpo humano en una respuesta aguda. ¿Sale? Sin embargo, a medida que están combatiendo al agente lesivo, pues también empieza a haber la destrucción de parte de las estructuras normales de un pulmón. ¿Sale? Lo que puede llegar a hacer que exista cierto proceso de cicatrización. Sin embargo, si en agente lesivo se logra eliminar a tiempo, este daño es mínimo y por lo general no debe de dejar secuenas. Ahora bien, que si se dan cuenta, aquí todavía nosotros podemos ver que se conserva en la arquitectura del alveolo. ¿Sale? Es decir, si nosotros lo vamos a delimitar aquí con nuestra pluma, si se dan cuenta, acá, por ejemplo, yo puedo señalar los límites de la pared alveolar. ¿Sale? No está dañado. Todavía puedo identificar que acá hay una pared alveolar, que acá hay otra pared alveolar. O sea, los tabiques están conservados. ¿Sale? Lo que me da a entender que pues en daño realmente no es catastrófico. Lo que sí veo, pues es que hay un montón de infiltrados, hay un montón de neococitos que se salieron de los vasos sanguíneos, pero es una respuesta inflamatoria normal. Ahora bien, si ustedes se fijan en la inflamación crónica, van a ver que acá prácticamente ha quedado un cochinero. ¿Sale? Si se dan cuenta, acá ya no podemos delimitar adecuadamente a los tabiques alveolares. ¿Sale? Y hay mucho, pero mucho tejido conjuntivo que se ha introducido en los espacios que hay entre tabique y tabique. ¿Sale? Esta respuesta inflamatoria crónica es dañina porque ya no nos va a permitir que haya una arquitectura normal. Así que este pulmón no está trabajando correctamente. Además que estamos viendo que hay sustitución del tipo de células. Acá se supone que debe haber células de células epiteliales apranadas. Acá ya estamos viendo nuestras células de forma cúbica. ¿Sale? Entonces, este tejido ya no está funcionando. Ya ha tenido una pérmida parcial de su función muy importante, lo que va a limitar clínicamente al paciente. Y también vamos a apreciar que hay acumulaciones de otros tipos de células. Y es que en las respuestas inflamatorias crónicas es muy a menudo encontrarnos ahora con otro tipo de neococitos que son los ninfocitos. ¿Sale? Ahora bien. Bueno, acá están lo que les acabo de mencionar. Y bueno. Ahora, ¿cuáles son los patrones morfológicos que vamos a encontrar en la respuesta inflamatoria crónica? Bueno, vamos a tener básicamente uno que es la inflamación granulomatosa. ¿Sale? Un granuloma lo vamos a definir como un intento celular de contener un agente que es difícil de eliminar y que va a estar hecho de macrófagos que se transformaron como en células epiteliales y que a su vez van a estar rodeadas de ninfocitos y de fibrograstos. Si nosotros vemos un acercamiento de esta imagen didáctica, vamos a ver que aquí en medio, se supone que acá en medio está el agente adhesivo que está sumergido hasta en la cocina de sustancias proteicas, de mediadores de ninframación, de citocinas, de prostagrandinas, de un montón de cosas para ver si alguna de esas cosas lo mata. Sin embargo, como no lo mata, deciden encapsularlo. Para poderlo encapsular, van a agarrar los macrófagos y se van a empezar a amontonar como que si fuera, como que se estuvieran formando una jaula y van a crear una capa de macrófagos, ¿sale? Que va a adoptar una disposición epitelial, ¿sale? Pese a que los macrófagos no son células epiteliales, pero para formar un granuloma sí adoptan esta forma, ¿sale? que recuerda vagamente un folículo ovárico. Ahora bien, por fuera de los macrófagos vamos a ver ahora acumulaciones de otro tipo de célula inmune que son los ninfocitos y por fuera de los ninfocitos vamos a encontrar a los fibrobrastos que van a ayudar a que finalmente se termine de encerrar toda esa acumulación. Los granulomas van a ser como resultado ya sea de la presencia de un cuerpo extraño que no se puede destruir o ya sea de algún agente patógeno que de igual manera no se puede destruir del todo como por ejemplo en micobacterium tuberculosa. La tuberculosis causa granulomas porque resulta que micobacterium tiene una membrana celular muy particular que ya veremos más adelante que impide que pueda ser fagocitado o que pueda ser destruido de manera efectiva. Entonces el sistema inmunológico en su desesperación de que no lo puede destruir decide crear un granuloma y los granulomas se forman hasta cuando ya hubo una respuesta inflamatoria que ya llevó bastantes semanas es decir como parte de la inflamación crónica. ¿Todas las inflamaciones crónicas forman granulomas? No. ¿Sale? Pero todos los granulomas son el resultado de una inflamación crónica. ¿Sale? Y pues acá tenemos los ejemplos de las enfermedades que nos puede llegar a causar granulomas. Como yo les digo tuberculosis es el ejemplo principal de la enfermedad granulomatosa. También podemos ver otras enfermedades por micobacterium como por ejemplo la lepra que nos causa su primo en micobacterium deprén. La sífilis también nos causa granulomas y también vamos a tener algunas enfermedades que son el resultado de un componente autoinmunitario en el cuerpo como son la sarcoidosis y la enfermedad de Crohn que está causando una inflamación de la mucosa del tubo digestivo. Finalmente vamos a hablar de los efectos sistémicos de la inflamación y es que cuando nosotros estamos empezando a enfermarnos estamos empezando a tener una serie de signos y síntomas que son bastante comunes. Es súper frecuente que le consulten al médico sobre todo cuando está empezando una enfermedad que le digan al médico hola Doris que vengo porque fíjese que tengo fiebre me siento débil me duele todo el cuerpo ¿qué me puedo tomar? En ese momento lo único que podemos hacer nosotros es dar un antiinflamatorio sin embargo queda a criterio de médico si es que se desea ver la evolución de la enfermedad para que aparezcan más signos o síntomas para que nos pueda ayudar a orientar en diagnóstico de cuál es el tratamiento de adeveras que sí lo va a ayudar. Sin embargo les comento esto porque prácticamente todas las enfermedades empiezan igual y esto es debido a que la misma respuesta inflamatoria cuando está mediada por las citocinas causa una serie de efectos sistémicos en el cuerpo humano y estos efectos van a ser los siguientes. Primero las citocinas pueden inducir a la formación de unas sustancias químicas que se conocen como pirógenos. Los pirógenos pueden ser del propio cuerpo o pueden ser externos que vinieron junto con una bacteria o algo. Cualquiera que sea su origen los pirógenos van a causar un ajuste de la temperatura a nivel del hipotánamo desencadenando la fiebre. Las citocinas van a también aumentar la presencia de unas proteínas que se conocen como proteínas de fase aguda que son la proteína C reactiva y en fibrinógeno mediados por interneusina 6 y la proteína aminoidea mediados por interneusina 1 que van a favorecer la respuesta inflamatoria pero que al mismo tiempo van a contribuir a que nosotros nos sintamos mal. Nos sintamos sin energías. ¿Por qué? Porque todas esas energías se están ocupando para que están sintetizando varias proteínas. Ahora bien, como ya vimos la presencia de una lesión moviliza a los leucocitos. En este caso vamos a tener un aumento de la presencia de leucocitos en sangre. ¿Por qué? Porque en la propia meduna gocia roja dice, estamos en guerra. Ocupo crear más soldados así que empieza a producir más leucocitos de los normales. Por lo tanto, vamos a tener aumentos de neutrófilos si se trata de una infección bacteriana. Vamos a tener alteraciones en el número de los ninfocitos si se trata de virus o podemos tener aumentos de eosinófilos si se trata de respuesta ante macroparásitos como los emintos o como parte de una respuesta anérgica. Cabe destacar que no siempre se trata de un aumento y es que a veces hay algunos agentes patógenos que son tan malvados que se comen a estos soldados. Entonces, entre más soldados produzca, este agente patógeno se los va a comer con muchísima mayor intensidad, lo que puede desencadenar lo que se conoce como neucopenia, que es un número por debajo de lo normal de neucocitos. ¿Sale? Muy visto, por ejemplo, cuando hay infecciones virales que en vez de que haya ninfocitosis que es el aumento de ninfocitos, vamos a tener ninfopenia, como por ejemplo en el caso de la infección por VIH o neutropenia cuando bajan nuestros neutrófinos en el caso, por ejemplo, de una fiebre tifoidea. Por último, las propias citocinas, bueno, las propias citocinas junto con las proteínas de fase aguda van a causarnos malestar general, van a estar causando liberación de prostagrandinas que a su vez favorecen la presencia de dolor, lo que va a causar dolor en el cuerpo, dolor articular y una serie de manifestaciones que son bastante comunes en el inicio de un proceso infeccioso. ¿Sale? Así que por lo tanto, todos estos malestares se conocen en su conjunto como respuesta inflamatoria sistémica que puede llegar a ser bastante leve o inexistente en algunas personas o puede llegar a ser muy intensa en otras que puede incluso llegar a comprometer la vida como por ejemplo causando un choque séptico. ¿Sale? Pero pues esas ya son situaciones que veremos más adelante. Ahorita nada más quiero que de momento entiendan eso. Y por último, ya para concluir, ¿la inflamación entonces es buena o es mala? Bueno, la inflamación es como todo en la vida y es que en la vida todo en exceso es malo. ¿Sale? Una respuesta inflamatoria excesiva va a conducir a la destrucción de los tejidos adyacentes por el propio sistema inmunológico en su desesperación de eliminar a la gente causal, lo que nos puede llegar a causar más daño. Ahora, si yo tengo una respuesta inflamatoria defectuosa, eso también es dañino porque eso le va a permitir a la gente patógeno que puede estar nadando a sus anchas por todo mi cuerpo y poder permitir que se esté comiendo todo lo que él quiera y dañando todo lo que él quiera. Así que para que la respuesta inflamatoria sea correcta, sea efectiva y tenga un final bueno, debe de ser adecuada. Que sea lo suficientemente buena para poder eliminar a la gente causal, pero que no sea tampoco tan intensa que se pase o se exceda y empiece a dañar otros tejidos. Y bueno, jóvenes, de esa manera hemos llegado al final de nuestro tema de la inflamación. Espero que les haya gustado, que me hayan entendido y nos vemos en el siguiente ya para lo que es el tema de las hipersensibilidades. ¿Sale? Bueno, me despido.